El duit de Cristina Kirchner, ¿no? ¿Qué le pasa a Florencia Kirchner? ¿Cómo? ¿Ante qué estamos? Por lo menos estamos... A ver, Cristina Kirchner dice que la hija está mal, que tiene un cuadro aparentemente de estrés, producido por una persecución judicial. Estamos frente a un video de Cristina Kirchner, donde habla de esa situación. Un video que parece un video de campaña, más allá de la salud de la hija, que puede ser delicada, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y estamos frente a una causa judicial donde a Florencia, a varias causas judiciales, la tienen embargada por 900 millones de pesos, porque le encontraron cuentas a su nombre, le encontraron dinero que Florencia no pudo haber ganado nunca, por el volumen, la cantidad de dinero. Y aparecen sociedades comerciales donde fue puesta por la madre o por el padre, no fue puesta por ella misma, era muy chiquita Florencia. Hablaste de un video... Bueno, viajó nomás Cristina Kirchner. Viajó Cristina Kirchner a La Habana, vía Panamá, le pidió autorización al juez y se fue.